Gracias por ver el video. Soy Marta. Bueno, es que bien, Juan Antonio, qué gusto conocerte. Igualmente. ¿Qué tal? Enhorabuena por haber acabado. Muchas gracias. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien. ¿Sí? ¿Y cuántos años tenías cuando empezaste? 11, supongo más o menos. Alucino que lo hayas acabado tan rápido y tan joven. ¿Cómo recuerdas tú cómo fueron tus inicios en Kumon? Yo la verdad es que empecé porque mis padres querían que mi hermano cogiese hábito de estudio y concentración y dijeron, bueno, pues Kumon. En general las matemáticas a los dos, a mi hermano y a mí se nos daban bien, pero mis padres vieron que Kumon podía aportarnos otros valores. ¿Qué momento creíste que era positivo Kumon para ti? Fui viendo sus virtudes a medida que lo iba acabando. ¿Qué crees que te ha aportado Kumon, la diferencia que te ha aportado Kumon respecto a tus compañeros de clase, por ejemplo? Me ha aportado responsabilidad, lo veía ante todo cuando en los trabajos de equipo yo estaba intentando unirlos a todos y el resto en plan eludiendo sus responsabilidades. Porque tú has estado por delante del colegio todo el rato. Casi, sí, básicamente. O sea, a partir de que ya empecé, estuve en el D o por ahí, ya empezaba a ver cosas que no había visto en el cole. ¿Y la música? ¿Te gusta? Sí, la verdad es que antes de Kumon lo que estudiaba era la música, ¿no? En un, no sé si llamarlo conservatorio, pero no creo, era algo un poco más pequeño, más informal. Y durante ese tiempo hubo un par de años que toqué el violín y ahora, como ya he terminado Kumon, pues me he dicho, pues voy a intentar retomarlo por mi cuenta. ¿Tú solo? Sí. ¡Madre mía! ¿Crees que Kumon te ha ayudado de alguna manera en tu vida profesional? Para mí, por ejemplo, la ingeniería me requirió muchísima constancia. O sea, de bajones así de ánimo que dices, ¿por qué? ¿Quién me manda a mí meterme en esto? Sí. Pero al final vuelve a ser la misma sensación que Kumon, ¿sabes? De, venga, que lo puedo conseguir, hombre. La verdad que así últimamente estoy muy orgullosa de haber montado mi propia empresa con otros dos socios más. Estoy muy motivada con ella. Nunca pensé que iba a tener ese empuje emprendedor, la verdad. ¿Eres la típica persona que siempre tiene ganas de hacer cosas nuevas, de que estás así cambiando de cosas o eres más de ponerte con una y o sea, cabezota? Hay momentos que sí que soy un poco ahí en plan, tengo que terminarlo porque tengo que terminarlo, ¿no? Pero sí que me gusta descubrir cosas nuevas. Me pasa un montón con los videojuegos. Tengo ahora mismo una serie que tengo que terminarlos para el verano. Cuando estaba Kumon, yo hacía cálculos con las matrículas de los coches. Me pasa lo mismo. No hago con las matrículas, pero de repente digo, esta semana tiene siete días, una persona gana tal sueldo, pues empiezo ahí a liarme. ¿Verdad? Y mi sensación era que mi cerebro necesitaba actividad, actividad. Y entonces estaba en la calle así como buscando qué calcular, qué calcular. ¿Qué quieres estudiar cuando acabes segundo? Yo, sin contar Kumon, siempre quise investigar una rama de la ciencia y ya un poco motivado por Kumon seguramente, he decidido matemáticas. Sí. Pero sobre todo también me interesa la informática. ¿Cómo te ves cuando tengas mi edad? Joven, por supuesto. No me gustaría ser tipo, típica persona de oficina, pero es cierto que sí me gustaría tener un equipo, ¿no? Y trabajar en proyectos informáticos o inventando alguna teoría, si puede ser, pero eso ya se verá. Bueno, Juan Antonio. La verdad es que ha sido un placer tener esta charla contigo. Sí, igualmente. Me ha encantado conocerte. Espero que sigamos en contacto y mail o whatsapp. Hasta luego. Hasta luego, Juan Antonio. Gracias. 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 Gracias por ver el video.